Dice que sean las matrices A igual a 2 menos 1, AB. Y te preguntan, obtenga A y B sabiendo que A cuadrado es igual a 5 menos 2, menos 2 es 1. Y luego te preguntan si A es simétrica. Eso lo vemos luego. Vamos a ver, A cuadrado sería A por A, es decir, esto por esto. Y me quedaría 2 por 2 es 4, 4 menos A. 2 por menos 1, menos 2, menos B. A por 2, 2A, más B por A, que puedo poner AB. Y A por menos 1, menos A, más B cuadrado. Y entonces me están diciendo que eso es 5 menos 2, menos 2 es 1. O sea que 4 menos A tiene que ser 5, menos 2 menos B tiene que ser menos 2. Y además, 2A más A por B es que se tienen que cumplir las 4 ecuaciones. Pero fíjate que tengo 2 incógnitas. O sea, que me debe bastar con resolver la de aquí y ya está, ¿no? Me debería bastar, me debería bastar y poner que A vale menos 1 y B vale 0. Pero, usted puede tener mala leche y que no te dé aquí. Y que tuvieras que decir que es imposible, que no puede ser, que no hay valor de A y que lo dé. Bueno, usted tendrá que comprobarlo y ver si es verdad que si A vale menos 1 y B vale 0, esto también se cumple. A ver, 2 por menos 1, menos 2, más menos 1 por 0, 0, menos 2, menos 2, si se cumple. Y menos 1, más 0 al cuadrado. No puede ser. No puede ser por C que sí se cumple. Espérate, espérate, que me he equivocado. 4 menos A igual a 5, A igual a menos 1. A, que esto es A por menos 1 menos A. Menos A. Menos A. Ahora, menos A es 1, más R al cuadrado es 1, si se cumple. Entonces, puedo decir que A vale menos 1 y B vale 0. O sea, que la matriz A es 2 menos 1, menos 1, 0. Y ahora te preguntan, ¿es simétrica? ¿Qué tiene que cumplir una matriz para que sea simétrica? ¿Eh? Ni idea. Simétrica. Una matriz simétrica. Si es igual que su transpuesta. Entonces, la transpuesta de A es cambiar fila por columna. O sea, cojo esta fila. La transpuesta es cambiar fila por columna. Cojo la primera fila, 2 menos 1, y la pongo como columna. Y cojo esta fila y la pongo como columna. Efectivamente, son iguales. Y como son iguales, si es simétrica. Y ya está. Y ya está. Y ya está.